No es la primera ocasión que se realiza este tipo de operativos en el mercado de Machache, al sur de Quito. Esta vez estuvo a cargo de la Fiscalía de Pichincha. Bien, continuando con los diferentes operativos que viene haciendo. Uno a uno se revisaron los puestos de venta de una diversidad de artículos para evitar la comercialización de productos de dudosa procedencia. Los comerciantes en medio de protestas aseguraron que su negocio es completamente lícito. Si a nosotros nos piden algo con factura y nosotros hemos estado presentando con facturas. Y en las facturas no se puede, como ellos nos dicen, que hasta las facturas robamos. Hasta que los señores que nos venden, venden robadas. Entonces no se trata de las cosas que son robadas. Denunciaron incluso que al momento de reclamar sus pertenencias decomisadas con las facturas respectivas, muchas de ellas desaparecen. Se llevan 25 teléfonos y de los 25 teléfonos no aparecen, aparecen 10. Y los mejores teléfonos no hay. ¿Dónde están? ¿Dónde se quedan? Las autoridades aseguran que estos controles serán permanentes en todos los puntos de venta de artículos de dudosa procedencia. Romel Garzón, Gama Noticias. Romel Garzón, Gama Noticias.